El podcast de autismo en positivo. Bienvenidos al podcast de autismo en positivo. Hoy tengo el privilegio de tener a una invitada súper especial para mí. Ella es Natalia Sánchez de León, madre de dos niños, uno de ellos dentro del espectro del autismo. Además es consultora de RDI en entrenamiento y co-creadora del programa Es de Autismo Escuela de Padres. Natalia además es activista por la inclusión de la neurodiversidad desde su canal y su cuenta Crecer Contigo en Instagram. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante para todas las familias y profesionales que están relacionados al autismo de alguna manera. Vamos a hablar sobre no solamente aceptación sino cómo hablar del diagnóstico de autismo no sólo a familiares sino amigos, profesionales, maestros, etcétera. Natalia, bienvenida y gracias por aceptar mi invitación. Gracias mi querida Tati por este espacio, me encanta. Yo sé que nunca será suficiente hablar sobre las familias, sobre las dinámicas, sobre los desafíos y al final este es mi tema favorito. Así que nada, te agradezco mucho la invitación y el espacio. Natalia, yo decidí abordar este tema contigo porque desde siempre, de hecho una de las primeras cosas que más me llamó la atención fue cómo tú contabas el proceso desde que te dieron el diagnóstico de tu hijo ya hace cinco años aproximadamente, ¿no? Por ahí. Y luego cómo después de este proceso en que tú lo aceptaste, reconociste y empezaste a ver estas cualidades extraordinarias en tu hijo, pues fuiste, para mí has sido precursora y pionera en utilizar dinámicas súper amables, además dinámicas bastante prácticas para hablar del autismo de tu hijo y ayudar, ¿no? A generar este entorno seguro a su alrededor, sobre todo las cosas de aceptación e inclusión. ¿Qué es para ti o qué ha sido la clave para no solo aceptar este diagnóstico, sino para empezar a divulgar y hablar de esto con naturalidad? Bueno, Tati, yo creo que clave ha sido que yo la haya pasado tan mal. Realmente el hecho de que para mí el tránsito, yo sé que hay muchas familias que tienen un tránsito como más, digamos, ligero a nivel emocional. A mí me costó muchísimo como salir del estado de caos y de urgencia, de que había algo que yo tenía que arreglar de mi hijo. Pasé como dos años en esa sensación de abandono a mí misma y de que la realidad que nos estaba tocando familiarmente estaba robándose cualquier pedacito que quedaba de mí. Me entregué en cuerpo y alma esto y no me di cuenta de que realmente yo estaba en una en una espiral descendente caótico de emocionalmente fuerte, o sea, entre depresión, ansiedad, sentido de culpa, urgencia. Al final era tan caótico que cuando yo empecé a, y creo que esto sí es parte de la clave, uno, que la haya yo personalmente pasado tan mal, y dos, que encontré esa válvula de escape que muchas personas, a veces es un terapeuta, una red de apoyo, un amigo, mi válvula de escape fue comenzar a escribir. Yo también tengo como mis temitas un poquito como de déficit de atención y tal, no diagnosticados todavía, pero que aprendiendo de neurodiversidad, quizás me visualizo en una cajita de este espacio neurodiverso. Todas mis emociones, mis pensamientos, sentimientos y sensaciones estaban como muy mezcladas. Cuando yo comienzo a escribir, le puse orden a lo que estaba pasando dentro de mi mente. Empiezo a escribir mi experiencia del diagnóstico, mi experiencia en público en el blog, básicamente para transmitir a mis familiares todo esto, y empecé como a tener un proceso de autocompasión y de comprensión de lo que me estaba pasando a mí, más allá del autismo de mi hijo, y fue como un wow moment, ¿no? Y dije, a mí me ha costado mucho, ha sido un camino muy solitario, y pienso que lo mejor que puedo hacer en este paso de antorcha y paso de, en esta cadena de favores que tenemos la comunidad de familias impactadas por el autismo, lo mejor que puedo hacer es tratar de acelerarles esos procesos a las otras familias, explicándoles, sobre todo, que podemos normalizar el dolor, porque al final lo que sentimos no lo reconocemos porque nos sentimos incluso culpables por sentirnos como nos sentimos, ¿no? Entonces no hay como un espacio en el que es normal sentir dolor porque algo es distinto a lo que tú esperabas, y poco a poco ir aprendiendo de toda la dinámica de, bueno, estoy entrando en este nuevo mundillo de la condición, va acompañado de una gestión emocional de los padres que no se puede como empujar hacia abajo, ¿no? Porque al final siempre caemos en el, la prioridad es el niño, la prioridad es que normalices la condición, que aceptes, que aceptes, que aceptes, y uno se siente culpable cuando siente, es que no he terminado de aceptar y me da vergüenza, no lo puedo decir que no he terminado de aceptar, ¿no? Entonces, claro, yo normalizar todo esto y que los papás tengan un espacio para decir, me duele, me sigue doliendo, y yo transformar eso de la palabra aceptación, ya yo no le llamo así, ya yo le llamo hacer las paces con tu realidad, es normalizar que esto es un proceso de altos y bajos, ¿no? Creo que un poquito de ahí va la cosa. Qué bonito, qué bonito, y me encanta lo que has dicho de la culpabilidad, porque es cierto que no solamente cuando llega el autismo a tu vida, que nadie lo espera, ¿vale? Porque esto es así, esto es una realidad, tú puedes soñar para tu hijo muchísimas cosas, pero nunca, nadie, en toda la trayectoria que he tenido acompañando familias, ninguna familia dice, me encantaría que mi hijo fuese autista, y una vez que esto llega a tu vida, pues empiezan estos sentimientos que bien has explicado, y hay culpabilidad no sólo en buscar qué ha sido la causa de esto, del autismo, sino en lo que has dicho, ¿no? Sentirte mal por sentirte mal, por no ser esa imagen de madre que ama a su hijo de manera incondicional, que es así en el fondo, en el fondo es así, por supuesto, pero eso no está reñido con perfectamente lo que has dicho, ¿no? De sentirme mal y no hacer las paces, ¿no? Todavía estar en guerra con algo que todavía no termino de hacerme la idea. Natalia, esto la verdad es que me abre un montón de preguntas y de temas, pero ¿cómo cambió tu vida desde el momento en que hiciste las paces? Esto tú lo identificas como eso es lo que decías, ¿no? Este wow moment, este momento en que dijiste, vale, ok, esto es así, o ha sido un proceso en el que has ido haciendo las paces de a poquito. Es de a poquito, yo creo que siempre es de a poquito. Pienso que lo más común, quizás es lo que me pasó a mí, ¿no? Que primero hay como esta etapa de profundo dolor que tiene como un componente de miedo, un componente de preocupación, un componente de se derrumbaron todos los sueños, ¿no? De lo que yo pensaba que iba a ser mi maternidad, mi familia, de ese ideal perfecto, incluso todo lo que uno vive durante el embarazo, desde el matrimonio, desde que encuentras tu pareja ideal, en teoría, hay como una sensación de película romántica, película de Disney, muy idealizado todo, y cuando, y eso independientemente de que esté bien o mal, idealizar la vida y la maternidad y la familia, se siente como si se derrumbara un castillo gigantesco, ¿no? Porque yo digo, si la vida no estuviera tan idealizada, el tamaño del castillo que se derrumba es más pequeño, ¿no? Pero, claro, esta película nos la hemos armado tan profundamente idealizada, que, bueno, se viene abajo el mundo, y ese dolor que se mezcla con preocupación, con miedo, y yo me acuerdo que yo muchas veces sentía que, ¿sabes? Lo abrazaba durísimo y decía, como que sentía que este abrazo se lo iba a quitar el autismo, ¿no? O sea, como, si es tan bello y tan perfecto, o sea, si es tan, tan risueño, o sea, no, como, 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 como haber llegado así, como con algo, ¿no? Y el tema es que yo no entendía que ese algo no es un pronóstico, no es una sentencia, no es necesariamente, yo sí sé que hay autismos que vienen con concurrencias muy fuertes, y que a nivel de salud también hay unos desafíos que están ahí acompañando toda la dinámica, y yo sé que eso es un escenario más difícil en el sentido de la cotidianidad, pero, claro, hacer las paces, o sea, hacer las paces, para mí es simplemente normalizar que a veces me voy a sentir bien y a veces no me voy a sentir tan bien. Yo cada vez que tengo que ir con una carpeta de papeles, siempre lo digo, con todos los argumentos que hacen a Tavi, que explican porque Tavi es un niño con necesidades especiales, o que es un niño diferente, siento dolor, pero eso no quiere decir que Pablo no vaya a tener los desafíos que yo estoy sentenciando mi vida por esa carpeta de papeles, o sea, Pablo, yo no puedo decir que Pablo va a ser un niño, un adulto, no sé, sano, productivo, siempre disciplinado, que nunca se desviará del camino, pero para mi maternidad, es decir, uno no se preocupa tanto por eso porque no hay nada que te lo esté diciendo y te lo esté poniendo de frente, ¿no? Claro. Pero uno tiene que estar viviendo con ese momento de vuelvo a respirar, que está la carpeta de papeles, pero vivo el presente, ¿no? Yo siempre siempre recuerdo este meme que hay por ahí de los psicólogos que dicen que la ansiedad es exceso de futuro, el estrés es exceso de presente y la depresión es exceso de pasado, y yo siempre trato de controlar, no tener un exceso entre el pánico que me da el futuro, la nostalgia y la melancolía que me da el sueño pasado, y tampoco estresarme demasiado porque haya un momento difícil. Yo acabo de llegar de viaje y de vacaciones y tuve nuevamente que inmovilizar a Tavi con todo mi cuerpo aterrizando en el avión, y pasé mis dos horas llorando, y nuevamente pasé por un proceso de hacer las paces con que tenía que remediar, tenía que explicar a Tavi qué pasó, por qué nos tuvimos que comportar así papá y mamá, y siempre va a haber desafíos, ¿no? Pero hacer las paces con que normalizar, que siempre va a haber desafíos, creo que es lo que para mí significa la aceptación, ¿no? Que no va a dejar de ser difícil, pero siempre va a haber lo que yo llamo el optimismo realista, ¿no? Yo conozco mi realidad, no idealizo ni romantizo el autismo desde ningún punto de vista, pero conozco rutas que puedo yo ir tomando para que mi hijo alcance su máximo potencial, y ahí es donde está mi optimismo. Maravilloso, vamos, maravilloso porque además yo pienso que desde esa visión, esa perspectiva, tienes más energía y más disposición de ayudar, de dar herramientas, de ayudar a que la vinculación con el entorno de tu hijo sea cada vez más efectiva, que genere menos estresores, menos disparadores, etcétera. Natalia, no sé si te pasó, pero hay muchas familias que mientras no han hecho las paces con el diagnóstico, con el autismo, suelen tender a aislarse, encerrarse y ocultar muchísimas veces, y ya cuando hablo de aislamiento no solamente me refiero al físico, ¿no? Que eso lo puedo entender perfectamente. Hay familias que incluso se aíslan emocionalmente cuando deciden no contar el diagnóstico de su hijo, bien sea a la familia o bien sea al colegio. No sé si te pasó, si te pasó, cuéntanos un poquito de esto. Y si no, pues me gustaría saber tu opinión y en qué perjudica al niño que esta información no se sepa. Vale. Sí me pasó, me pasó, pero además en la situación en la que yo estaba, yo recibí el diagnóstico en Alemania y estábamos muy solitos en Alemania, ¿no? Entonces, dentro de todo, la situación se prestaba como para que nosotros nos diéramos también ese momento de, yo no satanizo quienes deciden enconcharse un poquito a nivel emocional y familiar y social, porque también puede ser parte del proceso, lo que yo sí normalmente advierto es que esto no puede ser eterno, ¿no? Yo siento que puede haber una especie de aislamiento consecuencia de lo intenté, intenté salir y estar ahí afuera presente y los juicios me cansaron, ¿sí? O sea, más bien como una consecuencia de sentirte el ojo del huracán siempre. Es cada vez que salgo soy incomprendida, no hay empatía de mi entorno, mi entorno no me entiende. Entonces, se siente como que en casa y nosotros cuatro solitos, todo está bien cuando nadie nos ve. O todo está bien cuando no tengo que dar explicaciones, porque al final cuando salimos del closet, ¿no? Y decimos, ¿sabes qué? Ya decido informar y decido compartir sobre nuestra realidad y nuestra condición y que ya los, ya lo quiero llevar como con dignidad y quiero decir, ¿sabes qué? Al mundo no pasa nada, esto no está mal. Si ya estás listo para hacerlo, en realidad tienes que respirar, porque igual no basta ser comprendido de inmediato. Entonces, cambiar el switch, o sea, la mentalidad para mí de que el juicio no tiene una mala intención hacia mí y hacia mi familia, sino que yo, desde mi poder y desde mi maternidad y desde mi creencia nueva, voy a aprovechar esa situación para educar y para informar y tomármelo como una bandera que quiero llevar. Entonces, ya se acaba la vergüenza cuando tengo un juicio, se acaba. O sea, cuando yo veo cada situación difícil con el entorno como una oportunidad, ya se acaba toda esa vergüenza, esa vergüenza se acaba un poco como el cansancio, lo que se siente de la injusticia y se acaba esa sensación de me quiero confrontar. Es que tú no me estás entendiendo, es que tú no me estás respetando porque mi hijo es autista y tú estás discriminando bajo esto. No, yo puedo explicar. Señora, déjame explicarle. Es que usted, con esa acción, hacia una persona con una condición, eso es discriminación. Señora, perdóneme que se lo diga tan frontal. Yo aprovecho y la gente normalmente, el 95% me ha recibido las palabras, cuando son amables, mis palabras, normalmente lo reciben con apertura. Incluso le digo, si tienes alguna pregunta, házmela. Aquí estas preguntas me filtro. ¿Cuál es la consecuencia, pienso yo, de minimizarle al mundo los desafíos y decir, no, no, mi hijo, lo que pasa es que él todavía no habla o, ay, es que él es así, a veces se molesta por esas cosas y como andar, como ocultando un poquito por no decir la etiqueta. Al final lo que estamos haciendo es que el mundo o el entorno o ese cole, ese compañerito, ese profesor, esa directora, ese familiar o ese amigo nuestro, vea a nuestro hijo con otra etiqueta, ¿no? Una etiqueta más, con una connotación más denigrante. No, no, es que el niñito es raro. Uy, no, 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 es que ese niñito es malcriado. Y empiezan las etiquetas más hacia el juicio a los padres, más que a la empatía, ¿no? O sea, al final uno cuando comunica la etiqueta no busca lástima, sino que busca incluir en este circulito de empatía que queremos crear a nuestro alrededor. Y habrá gente que saldrá, ¿no? O sea, esto también es una especie de filtro. Hay quienes igual siempre dirán, ese niño no tiene nada, lo que pasa es que eso es culpa de los padres y esa persona saldrá de tu círculo de confianza, no pasa nada. La vida está llena de filtros en nuestro entorno, ¿no? La vida está llena de... y la condición quizás te agrega unos filtritos más. Pero yo sé cuándo mis padres han filtrado sus amistades por situaciones de la vida, ¿no? Eso igual nos va a pasar. Claro. Entonces yo decidí abrir... yo sé que hay como un riesgo para los niños de ser etiquetados y juzgados por sus comportamientos, conductas y por su realidad si la etiqueta no es la correcta, si la etiqueta no se lleva con dignidad. La etiqueta es autista o con autismo, como prefieran, o condición o trastorno, o está dentro del espectro, pero la etiqueta de raro o loco lo aísla, eso aleja. Totalmente. La etiqueta correcta va a acercar a las personas correctas. La etiqueta correcta va a ser... va a traer como un imán a las personas que Temple Grandin dice los sponsors, ¿no? Los que confían incondicionalmente en la individualidad y en esa esencia distinta que tiene esa personita. Y no tenemos que ser el centro del mundo, ¿no? Yo siempre digo, con dos, tres, cuatro personas cercanas e incondicionales podemos saborear eso de tener una relación significativa en nuestra vida. No tenemos que tener cuarenta mil amigos, ¿no? Claro. Al final siempre te vas a encontrar con aliados. Siempre. Yo, y antes de pasar a lo siguiente, porque me gustaría que también me contaras tu experiencia, a nosotros en el colegio, ¿vale? No hemos ocultado nunca el diagnóstico y además preparamos un libro, ¿vale? Bueno, un libro, vaya, un escrito, ¿vale? Narrado como con tres niñitos y tal. Uno de ellos era nuestro hijo, ¿vale? Y un poco hablando ahí de las características y tal. Y al final hicimos una carta dirigida a los padres explicando, o sea, tú no te imaginas, Natalia, o sea, el efecto tan positivo que ha tenido esto. O sea, al nivel de que me llaman madres de los otros niños, por ejemplo, para un cumpleaños, diciéndome, oye, ¿qué necesita tu hijo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué colores le gustan más? ¿Qué alimentos le gustan más o menos? O sea, a ese nivel de involucrarse. Evidentemente no he recibido llamadas de todo el mundo porque no es así, pero las invitaciones que hemos tenido a cumpleaños, pues han sido así. Siempre intentando preguntar, anticipándome. Yo digo, bueno, por ejemplo, hasta me han mandado la estructura de la fiesta. O sea, esto va a ser así, al inicio, al final, en una fiesta de una familia que eran venezolanos, dijeron, habrá piñata, queremos saber si este momento puede ser estresante para Mateo, ¿no? O sea, hasta ese nivel. O sea, yo siento que hemos ganado más, por supuesto, cuando hemos hablado. Tú cuando decías, ¿no? Que hay que aprovechar esos momentos para educar, para instruir. ¿Recuerdas ese momento donde tuviste que tomar esa decisión de pasar un poco esa rabia, esa ira de decir, están discriminando a mi hijo, le están tratando mal? Porque esto es una parte, ¿eh? Que podemos, vemos que a nuestro hijo le están discriminando, no le dejan pasar en algún sitio, lo que sea. Me pasó el otro día en un parque. Y lo que sale es esta ira, ¿no? Este instinto de querer proteger a nuestro hijo. ¿Cómo te fue a ti cuando decidiste ir por el otro camino de educar? Bueno, tú sabes que yo pienso, Tati, que lo viví mucho desde la... O sea, yo soy una persona que naturalmente evado la confrontación. Entonces, quizás en algún momento lo que pasó fue lo contrario, ¿no? Me dejé, o sea, como me dejé llevar por esa sensación de huida a las situaciones difíciles y entonces hacía que yo misma dejara de poner a Tavi en el lugar que debía ponerlo. Pero claro, por otro lado, mi marido, mi esposo, es un hombre de garras afuera. Entonces, claro, yo una vez lo veo confrontando a una mujer que nos bajamos de un avión y comenzó a hablarle a Tavi en alemán. Le decía, te has portado muy mal, Santa no te va a dejar regalos. Y una señora muy mayor le empieza a hablar a Tavi, Tavi empieza a hacer... Él no, quizás no comprendía qué es lo que estaba pasando. Y la señora, ¡ah, ah, ah! No se responde así, hay que ser respetuoso. Ella seguía y mi esposo explotó. Mi esposo explotó y le dijo, señora, usted es una abusadora. Si quiere hablar con mi hijo, primero tiene que preguntármelo a mí, al adulto. Es muy invasivo, usted no sabe qué tipo de niño puede ser. Pero el nivel de confrontación fue fortísimo. La señora se sintió súper mal y yo vi a mi esposo vivir ese proceso de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo dejar esto así, yo no puedo dejar a esta persona. En odio y confrontación con una familia hiperreactiva. Y él mismo hizo el switch. Dijo, perdóneme que mi respuesta fue muy impulsiva al inicio. El autismo es una condición muy invisible. Así que yo lo que le recomiendo es que sea más cautelosa. Porque mi hijo procesa todo el entorno de forma diferente y eso lo puede hacer comportarse de una forma muy visible para usted. Y quizás usted no lo puede reconocer. Pero no es amable abordar a un niño que está teniendo dificultades de esa manera. La señora comenzó a hacer preguntas y todo el trayecto desde el avión hasta cuando buscan las maletas, la señora aprendió todo sobre autismo. Si nosotros nos hubiéramos quedado en el momento de confrontación y Gustavo no hubiera intentado hacer como esa autorregulación, tipo, me trago mis emociones un ratito, después gritaré en el baño, pero necesito que esta señora no se quede con que somos bandos, ¿no? El bando de las familias con la condición y los otros que nos odiamos. Porque es que al final nunca vamos a poder acercar si todos los momentos de informar son de confrontación. Y Tati, tú sabes que yo también el tema de la carta, sobre la carta a los maestros, al personal del ambiente escolar, no especialista en autismo, la carta a mis vecinos, yo hago reuniones con los vecinos para... Cuéntanos un poquito de todas estas herramientas que has usado para contar y educar. Bueno, a mí, en ese sentido, yo creo que yo lo hice inicialmente como para proteger a Tavi de quienes quizás lo iban a juzgar, porque el autismo de Tavi es muy evidente a nivel de comportamiento, yo inicialmente lo hice así y luego me he dado cuenta de que es una explosión, como dices tú, de empatía. Es como, yo lo veo así como cuando vemos las ondas ampliándose de la frecuencia radial. Es como si estuviéramos expandiendo un mensaje, ¿no? Y siempre va a haber personas que se quedan aisladas de ese mensaje, no importa. Pero es que si no somos nosotros los que hacemos esas ondas expansivas, en realidad nunca va a llegar ese momento en que la inclusión sea genuina. Yo invito a cada familia que conozco a que trate de hacer una onda expansiva radial dentro de su propio círculo, colegio, clubes, todos los entornos sociales en los que, iglesia, todos los entornos sociales en los que se desenvuelvan. Pero cuéntanos cómo haces lo de la carta, ¿en qué consiste? Bueno, inicialmente esta carta empezó una carta de presentación como el nombre de Tavi, tipo yo soy Tavi, me gusta esto, me gusta lo otro, vengo de Venezuela, soy así, soy asado. Estos son mis intereses y estos son mis desafíos, tipo, a veces verás que mi comportamiento es inusual, quizás cuando me hables pensarás que no te oigo o te estoy ignorando, eso lo hago para protegerme porque no sé cómo responder, me cuesta mucho tener una conversación espontánea, estoy en proceso de aprenderlo, etcétera. Todas estas cositas como muy específicas de Tavi, eso está público en mi blog. Las familias incluso me comparten su versión de la carta de Tavi, agarran las palabras literales y modifican su nombre. Su nombre. Eso es un regalo que yo hago para la comunidad porque no todo el mundo tiene la serenidad como para hacerlo desde cero, ¿no? Mi lo más importante de la carta es una lista de respuestas de los padres a los hijos en caso de que en casa hagan preguntas. ¿Por qué? Porque lo más común y lo que yo he visto es que los padres de los compañeritos, como están desinformados desde su mejor intención, responden a, o sea, por ejemplo, mamá, es que este niñito no para de gritar, no paró de gritar hoy durante toda la clase de tal y lo tuvieron que sacar. Entonces, los padres normalmente, de forma automática, tienen dos grupos de respuestas. Desde la lástima, que todo mal, no queremos respuestas desde la lástima, mi amor, entiéndelo, pobrecito, él tiene un problema. Y eso tiene la mejor intención, pero no tiene el repertorio de palabras correctas para que este niño realmente incluya desde la empatía y no desde la lástima. Entonces, más bien, se está generando una situación en la que no es la inclusión genuina, lo que queremos que esa sociedad a futuro sea. Es una sociedad nuevamente que construye desde la lástima. Y el otro, el otro repertorio de respuesta es desde la ira. Desde, no puede ser que con la excusa de la inclusión, entonces se interrumpa la clase y tú no estás teniendo como el momento de aprendizaje que deberías tener, yo voy a poner una queja. Entonces, el niño piensa como, es que está mal que estas cositas, que son particularidades que suceden por su propia forma de procesar o de tolerar o lo que sea, yo no voy a empatizar, yo voy a decir cómo hago para que esto suceda en otro contexto, porque esto no me está ayudando a crecer, sino que me está interrumpiendo la dinámica académica que yo debería tener. Y es como esos padres rígidos. Entonces, yo centralizo esas respuestas de las típicas situaciones que pasan los niños, ¿por qué Tavi hace esto? ¿por qué Tavi responde así? Y les preparo a los papás respuestas sobre lo sensorial, sobre la rigidez, sobre las explosiones, en las crisis, etc. Con un lenguaje más apropiado y eso es lo que más han valorado los padres. Porque dicen, es que yo no tengo recursos para educar a mi hijo en la inclusión, aunque sí lo quiero, pero yo no tengo ni tiempo ni sé dónde sacar esta información. Entonces, uno se los da y es como una solución para la familia. Y esto, como decías en un reel que me encantó, que cuando los niños estudian o comparten con un niño con necesidades especiales, o sea, los principales beneficiados son los otros niños, porque aprenden a vivir en lo que es realmente la diversidad. O sea, la diversidad existe en todos los ámbitos. Esto, además del colegio, ¿en qué otros entornos los has usado? Porque sé que una vez dijiste que lo has usado, por ejemplo, en viajes. Sí, con los viajes, ya esta última vez no lo hicimos, pero tengo una tarjetita, por ahí también tengo la publicación y mis stories destacados sobre viajes, está la tarjetita, yo a tres filas adelante y tres filas atrás les explico con una tarjetita pequeña y a veces les daba un chocolatico, ya con COVID es distinto. Muy resumidamente, por un lado en inglés y por otro lado en español, que mi hijo tiene ciertos desafíos para procesar la información y que su paciencia será un regalo para nosotros y que hará al mundo un lugar mejor. O sea, explico un poquito qué situaciones para Tabi son complicadas y luego cómo tu actitud frente a mis dificultades hace al mundo un lugar mejor. Con los vecinos sí me interesaba que supieran, por ejemplo, en Alemania es muy normal ver a un niño de 6, 7 años jugando en la calle solito. Y la sociedad protege mucho la infancia, ¿no? Pero claro, ver a Tabi solito en la calle no es normal. Entonces, para mí era muy importante que los vecinos supieran que si mi hijo está cerca de una ventana, que si mi hijo está en la calle, es una situación de riesgo, entonces que por favor nos llamen, nuestros números de teléfono. Hicimos aquí y en Alemania, en los dos sitios donde vivimos, la invitación a los vecinos a tomar torta y café, una horita, porque es una reunión muy cortita, era simplemente para entregarles esta carta, un cuento para cada vecino, un cuento sobre autismo, de los que sea. Me acuerdo, mi nombre es Loris, puede ser por ejemplo mi hermano Luca, como para que vean esto como, ¿sabes? Tipo una experiencia, wow, esta familia que nos invita a saber de autismo. Yo, porque simplemente vivir en Alemania, me di cuenta que la gente es muy reservada. Entonces, incluso yo en el cole, el Día Mundial del Autismo, en el cole de Tabi, además de dejarles un corazoncito con un escrito a cada alumno de todo el colegio, en sus casilleros, y hablar un poquito de autismo, les dejé un buzón de preguntas anónimas, porque los alemanes de verdad son tan reservados, que a mí me hicieron ver como un extremo de un estilo de sociedad muy de la desinformación, ¿no? De que prefieren no informarse con tal de prueba de proteger la intimidad. Claro. Y proteger la intimidad también tiene sus lados negativos. Entonces, invitar a los alemanes a que de forma anónima preguntaran, me hizo a mí ver que en nuestras sociedades hispanas y latinas también hay gente que, aunque tenga preguntas, no las va a hacer. Si uno no le dice, pregúntame. Claro. Y que uno también tiene que estar dispuesto a recibir cualquier pregunta y cualquier forma de preguntar, tipo, entendiendo que lo que importa es la intención y no las palabras, ¿no? Entonces, yo me he vuelto como una especie de espécimen que todo lo tolera solo por aprovechar la oportunidad por moldear a esta persona un poquito más cerca de la empatía y la inclusión genuina. Entonces, yo que me digan y que, ay, no, porque es que tu hijo autista, pobrecito, tiene problemas. Yo aguanto y digo, claro, no, es que no se dice tiene problemas porque eso es poco amable y la próxima vez esa persona no usará ese término, esa forma de expresarse. Sí, yo lo moldee, pero si yo no lo moldeo, sino que me defiendo, entonces va a seguir diciéndolo y va a decirnos que estos son unos locos que se ofenden por cualquier cosa. Natalia, es una maravilla escucharte y aprender de ti cada vez que tengo la oportunidad siempre te escucho y por eso recomiendo a todas las personas que nos están viendo o escuchando que vayan a su Instagram, arroba crecer barra baja contigo, crecer contigo, también si ponen, vamos, lo van a encontrar. Natalia también tiene un blog, tiene programas también de formación para padres y para familias y además, bueno, tiene la maravillosa labor de hacer consultoría individual para familias. Así que sus datos de contacto los voy a dejar en la nota de este podcast, también lo podéis ver en mi blog, autismoenpositivo.es y por supuesto la podéis contactar para seguir aprendiendo y para que ella os pueda acompañar ante los desafíos desafíos que suele tener la crianza de un niño neurodivergente. Natalia, para terminar, algo que quieras decir, una frase, una reflexión para todas las familias o profesionales que nos están escuchando allí fuera. Sí, yo creo que se la voy a robar a RDI, que es el método de abordaje que yo elegí en preferencia para mi peque. Yo sé que yo a las familias y los profesionales, sin importar cuál sea la foto del presente, de lo que esté pasando hoy, absolutamente todos los niños e individuos tienen capacidad de crecimiento y tienen potencial para aprender. Independientemente de cuál sea el nivel individual, todo el mundo puede crecer, todo el mundo puede aprender y la base está en el hogar y en las situaciones cotidianas. Así que no duden nunca del poder de ustedes como padres y a los profesionales les digo, no duden nunca de que la información en mano de los padres es poder potenciar el desarrollo de los niños. Así que nada, mi Tati, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ti por aceptarla, Natalia. Y gracias por ser una persona referente en la inclusión y por compartir con generosidad todo lo que sabes e incluso tu camino, porque de verdad que ha sido de muchísima ayuda para muchísimas familias. Muchas gracias, Nati. Adiós, Tati. Gracias a ti. Natalia Sánchez de León en el podcast de Autismo en Positivo. Para más información y para acceder a las notas de este podcast puedes entrar a autismempositivo.es y podrás tener aún más contenido sobre todo lo que acabamos de conversar. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.